El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, hoy es martes 3 de enero de 2023, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias. Saludamos a quienes lo ven y a quienes también están conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con nuestros titulares. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fue judicializado el señalado por el feminicidio de Joana Paola Chávez, el cual no aceptó los cargos por delitos imputados. Mucha atención, ¿qué enlace noticias dialogó con los familiares de Joana Paola Chávez Guzmán, quienes manifestaron que en la audiencia de imputación de cargos, Robinson Naranjo se declaró inocente? Familias damnificadas por la ola invernal recibirán beneficios por parte del gobierno nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. En hora de la mañana se registró un deslizamiento de tierra en el sector conocido como Brisas, ocasionando el cierre temporal de la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Viceministro del Trabajo Edwin Palma habló para enlace noticias sobre el futuro de los contratos de prestación de servicios en Colombia y de la denuncia de Ecopetrol a la convención colectiva de sus trabajadores. Alcalde de Barranca Bermeja envía su primer mensaje de Año Nuevo y destaca los logros de su gobierno a la fecha y de lo que es su apuesta en la recta final de su gobierno. A ocho víctimas asciende la cifra de quemados con pólvora en el distrito. Comandante de bomberos reitera el llamado a la comunidad para evitar este tipo de emergencias. La directora del INDERBA, Katherine Gómez Jiménez, anuncia lo que será la gestión de suya frente al Instituto del Deporte y la Recreación durante el año 2023. Y al cierre, Safari Fotográfico es el que tiene lugar en Barranca Bermeja e irá hasta el próximo 15 de enero. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, mucha atención, que la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fue judicializado el señalado por el feminicidio de Joana Paola Chávez, el cual no aceptó los cargos por los delitos imputados. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, entregó detalles del esclarecimiento del feminicidio de Joana Paola Chávez Guzmán, ocurrido el pasado 20 de marzo del año 2022, en el que su agresor fue capturado este 29 de diciembre, nueve meses después del lamentable suceso. Fue capturado y judicializado Robinson Landerson Naranjo, quien le habría causado la muerte a Joana Paola Chávez, la madrugada del 20 de marzo del 2022, en una vivienda del barrio Simón Bolívar, en Barranca Bermeja. Esta persona, al parecer, atacó a la víctima con varios elementos cortopulsantes utilizados en carnicerías. Posteriormente la desmembró y le extrajo los genitales. Asimismo se conoció que envolvió el cuerpo en el forro de un colchón y lo ocultó en el bagul de un carro que estaba en el garaje del inmueble. Un fiscal seccional del Magdalena Medio le imputó al capturado los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, a lo que el señalado no aceptó los cargos. Investigadores del CTI con apoyo del Ejército Nacional lo capturaron en el corregimiento de la libertad en San José del Guaviare. Un fiscal de la seccional Magdalena Medio le imputó los delitos de feminicidio agravado de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y ante la contundencia de los elementos de prueba, un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La fiscalía estableció que luego del crimen, Robinson Landerson Naranjo escapó a Bogotá y después se trasladó al Guaviare, donde se desempeñaba como aserrador y agricultor. Investigadores del CTI con apoyo del Ejército Nacional lo ubicaron y capturaron en el corregimiento de la libertad en San José del Guaviare. Robinson Naranjo, presunto feminicida de Giovanna Paola Chávez Guzmán, se declaró inocente ante un juez. Nuestro periodista Carlos Cuadrado habló con la familia de la víctima. Buenas tardes, Carlos. Cuéntenos qué dijo en exclusiva para Enlace Noticias La Familia. Buenas tardes. Así es. Frente al pronunciamiento del Fiscal General de la Nación, el equipo de Enlace Noticias dialogó con los familiares de Giovanna Paola Chávez Guzmán, quienes manifestaron que en la audiencia de imputación de cargos, este hombre, Robinson Naranjo, se declaró inocente. Él, muy cínico, se declara inocente, dice que no la mató, pero me imagino que la Fiscalía ya tiene pruebas contundentes de que él es el directo responsable del asesinato de Paola y que se haga justicia, que lo condenen y que no se quede impune. No dar venceros términos y que la Fiscalía está muy pendiente, la Fiscalía que haga cumplir la ley con todo el rigor y que no hay rebaja de pena ni nada, sino que lo condenen. Así mismo los familiares expresan que esperan que la Fiscalía General de la Nación proceda con la investigación y que ese hombre pueda ir tras las rejas. Sí, los videos y la investigación que hizo el cuerpo criminalístico en la casa y en el cuerpo de Paola, pues, todo apunta a que fue el directo responsable. Entonces, la Fiscalía es la que tiene el dictamen de eso para que él pague violencia porque la policía en el momento dijo que ellos, en varias ocasiones, los vecinos llamaban a la policía para separarlos porque era una relación tóxica. Entonces, eso es lo que comentó la policía cuando llegó a la casa. Frente a este pronunciamiento, los familiares extrañan a Giovanna Paola Chávez Guzmán y también los abundan en la tristeza en la que viven ellos frente a esta noticia conocida por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pues claro, pues, un ser humano y nadie se merece que le hagan semejante atrocidad. Como ser humano, pues, a todo mundo le debe doler, que una persona o nadie más, una mujer, la cojan y la, pues, que pague, que pague por el delito para que los demás cojan el carmento de que, pues, las mujeres no sean, no sean así de, o sea, nadie se merece eso. Se espera que al distrito de Arranco Bermeja, a River Robinson Naranjo en las próximas semanas y la Fiscalía General de la Nación prosiga la investigación. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Nación Noticias. Gracias, Carlos. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co Y en otras noticias, familias damnificadas por la ola invernal recibirán beneficios por parte del Gobierno Nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Así lo dio a conocer Adil Romero, subsecretario de Gestión del Riesgo. El subsecretario de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja dio a conocer que desde el Gobierno Nacional se expidió un decreto con el que se dará inicio a la estrategia denominada Hoyas Comunitarias, con la que se pretende beneficiar con dos raciones de comida a familias que hayan sido damnificadas por la ola invernal. El Gobierno Nacional expidió el decreto 21.3 el pasado 1 de noviembre. A partir de ese momento inicia una estrategia denominada Hoyas Comunitarias. Ya se hizo la respectiva socialización con las diferentes juntas, sobre todo en los sectores rurales y aquí en lo urbano. En estos momentos están en la etapa de clasificar cuáles son esas organizaciones que cumplen con los requisitos y de esta manera poder entregar dos raciones de comida caliente a las familias que resultaron afectadas por la ola invernal. Para ser beneficiario de este programa deben cumplir con unos requisitos, entre ellos están registrados en la plataforma de registro único de damnificados. Para poder ser beneficiario de las dos raciones de comida caliente es importante que la persona esté registrada ante la plataforma del registro único de damnificados y que las diferentes organizaciones cumplan con los requisitos de la resolución 1087 del 21 de noviembre. Por otra parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo estableció el pago de un bono por única vez, también para familias afectadas por la ola invernal. El pasado 26 de diciembre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emite la resolución 1268 del 26 de diciembre. En esta resolución se establece el pago por única vez de un bono de 500 mil pesos para las familias que resultaron afectadas por la ola invernal. El único requisito que deben de cumplir es estar registrados ante la Plataforma Única de Damnificados y el pago lo va a hacer directamente el Banco Agrario. A partir de la próxima semana se pueden acercar a esta entidad bancaria con el objetivo de preguntar si ya están los listados de los beneficiarios de Barranca Bermeja. A partir de la segunda semana del mes de enero se espera que estos beneficios sean entregados a las familias que cumplen con los requisitos establecidos. 12.09 minutos en Colombia. En hora de la mañana se registró un deslizamiento de tierra en el sector conocido como Brisas, ocasionando el cierre temporal de la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. La concesionaria Ruta del Cacao dio a conocer el estado de la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga a la altura del sector conocido como Brisas, en el que la mañana de este martes se registró un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias. Por este motivo se encuentra restringido el paso en ambos sentidos, por lo que se han generado largas filas de vehículos a la espera de que se habilite el paso. En el lugar, Maquinaria Amarilla trabaja para retirar el material que se encuentra obstruyendo este tramo de la vía, aunque se reporta dificultad ya que continúan las lluvias leves en este sector. Tenga en cuenta que si usted necesita movilizarse entre Barranca Bermeja, Bucaramanga y San Vicente de Chucurí, deberá tomar vías alternas para evitar la congestión vehicular y posiblemente una larga espera. Hasta el momento no se tiene una hora estipulada en la que los vehículos puedan volver a circular en este sector. Y precisamente el director de operaciones de la Ruta del Cacao informó que ya se habilitó el paso por un carril en el sector Brisas, vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Luego de la situación de la emergencia que se presentó en la mañana de hoy, a esta hora podemos informar que se recupera un carril para el tránsito de vehículos en dirección Bucaramanga o Barranca Bermeja. Contamos con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte para la coordinación del tráfico y todo el equipo operativo de la concesionaria se encuentra distribuido y atendiendo cualquier situación, cualquier necesidad de los usuarios entre la ebrija y el punto del cierre o donde se presentaba el cierre en la mañana de hoy. Podemos informarles que ya está la vía habilitada y con paso restringido a un carril para que todos los usuarios transiten con precaución, atendiendo la información de la vía y del personal de la Dirección de Tránsito y Transporte. Muchas gracias. Estilo es usar lo que te hace sentir bien. En esta Navidad, viste a tu estilo, viste a Ragged y lo mejor en accesorio de la ciudad. Luce auténtica, el mejor estilo de Portobello Boutique. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet www.enlacetelevision.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace a Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito Para hacer sus compras En tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale en nuestra tienda con una sonrisa Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor Nuestro compromiso es seguir mejorando día a día Gracias Barranca Bermeja ¡Feliz Navidad y próstero 2023! ¿Quieres ofrecer a tus hijos en la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúbalo Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo Ven al cinto de sensorialmente brillante, pero brinda una atención personalizada Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas Y puedes comunicarte al 322-625-3117 Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido Con artistas que participaron en el Circo del Sol Spiderman volando Freakstyle A más de 14 metros de altura Al estilo Tatán Mejía La producción infantil Encanto Gran estreno del gigante American Circus Este viernes 6 de enero Y de promoción 2x1 Paga 1, entran 2 Cupo limitado Menores de 5 años Entran gratis A Barranca Bermeja Magdalena Medio y sus alrededores Queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño Y que el próximo año Venga cargado de bendiciones para todos En salud y en prosperidad Que nunca falte el alimento en sus mesas Y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares Feliz Navidad y próspero año 2023 Les desea mil dotaciones La eternidad prevexcol 16 años al servicio de los barranqueños Con el programa exequial más completo Contamos con cobertura nacional Traslados a cualquier parte del país Seguros de vida por 10 millones Auxilio de repatriación Plan exequial para mascotas Destino final en cementerios privados Municipales y cremación No se deje confundir Con nuestra propia sede Garantizamos su inversión exequial Feliz Navidad Y próspero año 2023 Hola amigos de Barranca Bermeja Soy Yesi Chacón Su artista vallenato del momento Y este 30 de diciembre Estaremos celebrando la fiesta de fin de año En el Market La 73 Ahí en la libertad No se lo pueden perder Los espero Dame tu amor 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 Dame tu amor Amor Llega la Navidad Con momentos de amor Paz y felicidad Compartir juntos en familia Regalos, sonrisas Abrazos de amor Bellos sentimientos Nace una ilusión Dar y decidir Contigo en esta Navidad En la televisión El Liceo Blingo Rodolfo R. R. Ginas Sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeja, Santander y en el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas Laboratorio de idioma Química, física, música e informática Inscripciones abiertas Gracias por continuar con Enlace Noticias Atención que el Viceministro de Trabajo, Edwin Palma Habló para Enlace Noticias Sobre el futuro de los contratos de prestación de servicios en Colombia Y de la denuncia de Copetrol a la convención colectiva de sus trabajadores El Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, Edwin Palma, EGEA Ha hablado con Enlace Noticias sobre varios tópicos Entre ellos, el relacionado con la cancelación en el país De la prestación de servicios por contratación del Estado El Presidente de la República desde campaña lo ha planteado La necesidad de que los contratos de prestación de servicios Que se utilicen para encubrir relaciones laborales Pues deben desaparecer No es un invento ni siquiera de nuestro gobierno Ni una propuesta pues salida del pacto histórico Ni del Presidente de la República Ni de la Ministra de Trabajo Ni de nuestro Ministerio Es que así lo ha señalado la jurisprudencia En virtud de la Constitución Donde hay subordinación, donde hay prestación personal del servicio No puede haber un contrato de prestación de servicio En todas esas actividades que se estiman que son alrededor de 900 mil en el Estado Pues lo que debe haber es una vinculación laboral Sobre si los presupuestos alcanzan para la contratación temporal Que hace referencia al Gobierno Nacional Reconoció Palma que es un tema en estudio ¿Los presupuestos se aguantan en una contratación de las naturales? Es lo que estamos evaluando, es lo que estamos revisando Es decir, las cifras que han señalado las autoridades funcionales Tanto la Ministra de Trabajo como el director del Departamento Administrativo de la Función Pública Es que son más de 500 mil puestos que hoy están a través de estas medidas Otros hablan de 700 mil Es decir, estamos hoy, como ha señalado nuestro Presidente Cumpliendo lo que prometimos Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea Palma igualmente fue crítico ante la denuncia de Ecopetrol A la Convención Colectiva de sus trabajadores Nosotros creemos que es un mal mensaje Es un mal mensaje de orden político Creemos que sin duda alguna todavía hay administradores encrustados En muchas entidades de orden nacional Enviando mensajes equivocados Haciendo quedar mal al Gobierno del Cambio Utilizando las mismas estrategias de toda la vida No han entendido que nosotros somos el Gobierno del Cambio Finalmente Palmajea se refirió A una eventual llegada suya al Senado de la República Tras una reforma política que avanza en el Congreso Dañapa, con la renuncia de Gustavo Bolívar Y la reforma política en trámite ¿Qué tan cerca está usted de ser Senador de la República? No sé, todavía faltarían cuatro curules Yo no soy tan positivo de que eso pueda pasar Porque como lo ha dicho el Senador Alexander López Al no renunciar nos quedan grandes reformas Y necesitamos articular entre Gobierno y Congreso Para sacar adelante estas reformas Y cumplirle a la ciudadanía lo que prometimos Por estos días Edwin Palmajea pasa sus días de descanso De su natal Barranca Bermeja A ocho víctimas asciende la cifra de quemados con pólvora en el distrito Nuestra periodista Milady Jiménez nos amplía esta información Adelante Milady Muy buenas tardes Les cuento que lamentablemente la cifra de quemados por pólvora Aumentó en el distrito de Barranca Bermeja en estas festividades En este momento me encuentro con el comandante de bomberos Alexander Díaz Quien nos va a hablar un poco acerca de esta cifra y de este nuevo caso Bueno, buenas tardes para todos Es lamentable la cifra que tenemos al momento A la fecha hoy 3 de enero Es un total de ocho quemados en el distrito de Barranca Bermeja Seis adultos y dos menores Uno de 11 y otro de 13 años Ayer el caso número 8 lastimosamente resultó Con una lesión en una de sus manos El cual tuvo una amputación En una de las falanges del dedo tercero Del cuarto dedo en la primera falange Tenemos que decir que lastimosamente haciendo Una comparación con el año 2021 Que tuvimos un reporte de 6 quemados para este año Para esta fecha Tenemos el reporte de 8 Es lamentable la cifra Pero queremos invitar a toda la población del distrito de Barranca Bermeja Tanto en el área urbana como en el área rural A que todavía hace falta la fiesta del Puente de Reyes Y que queremos que esta cifra por favor no se nos aumente Queremos que los adultos tengan muchísima responsabilidad Ya que lastimosamente es la cifra mayor Un total de 6 quemados adultos Y que no le perdamos en ningún momento de vista A nuestros menores de edad Todos fuimos traviesos, todos fuimos juguetones Todos fuimos muy curiosos y lastimosamente Es lo que ha sucedido Por la curiosidad Es que han salido estos dos menores de edad Quemados para un total de 8 personas Durante esta fiesta de fin de año Comandante, vemos que a pesar del llamado reiterativo Que hacen las autoridades Continúan las víctimas quemadas con pólvora Y vemos que todavía no acaban las festividades Si, por supuesto Nosotros desde el 1 de diciembre Arrancamos con nuestra campaña La pólvora no es un juego de niños Queríamos disminuir completamente esta cifra Que traíamos de 6 Lastimosamente se nos pasa 8 en el momento Todavía, como usted lo dice Haciendo falta el Puente de Reyes Completamente y respetuosamente A que se unan, a que se vinculen A que no existan más personas quemados A que no exista ningún menor quemado Porque la pólvora no es un juego de niños Barranca Bermeja Tomemos conciencia que una lesión por pólvora Es una herida de por vida Y es una cicatriz de por vida que vamos a tener Comandante ¿Hay alguna Alguna acción legal O algo que pueda Sucederle, digamos A los padres de estos niños Que resultan quemados con pólvora? Si, por supuesto Se debe entrar a hacer Un programa de investigación Una fase De averiguar Que fue lo que sucedió Como fueron los hechos Y si hay un mérito Pueden hasta perder la patria Potestad Estos padres Sobre sus menores Recordemos que La norma es muy clara Pero también hay que mirar Que por un descuido Que se dé Lastimosamente Estos menores Van a tener una consecuencia Por el resto de su vida No queremos más quemados En el distrito Barranca Bermeja Queremos que pasen Un fin de semana O un puente de reyes En paz En alegría Es mucha unión familiar Pero los invitamos Con todo el corazón A que no se aumente más La cifra De quemados con pólvora En el distrito Gracias comandante Bueno, estas son las recomendaciones Que entrega el comandante De bomberos voluntarios De Barranca Bermeja Con respecto a esta cifra Que aumenta a 8 Las víctimas quemadas Con pólvora En el distrito De Barranca Bermeja Informó Milady Jiménez Para Enlace Noticias Gracias Milady Son las 12.23 minutos En Colombia Y el alcalde de Barranca Bermeja Envía su primer mensaje De año nuevo Y destaca Los logros de su gobierno A la fecha Y de lo que es su apuesta En la recta final De su gobierno Un primer mensaje A la ciudad de Barranca Bermeja Entregó en 2023 El alcalde Alfonso Eljas Manrique Destacando como principal Logro de su gobierno El mejoramiento En la calidad del agua Que hoy reciben los barranqueños Hace tres años Cuando llegamos a la alcaldía Todo el mundo se quejaba Alrededor del agua Que llegaba de color oscuro Que tenía Dañaba toda la ropa Bueno, todas las cosas negativas Y que encontramos Después de tres años Que ya prácticamente Son inexistentes Las quejas alrededor del agua En esta ciudad Un trabajo De cambio de redes De más de 60 kilómetros Un trabajo y un esfuerzo Aguas de Barranca Bermeja La construcción De la petal Que está en proceso El inicio De la planta de lodos Dentro de poco Todo lo que es la limpieza De los caños De la ciudad El agua ha cambiado Está cambiando En Barranca Bermeja Destaca también En el mandatario local El balance positivo Que entregó como resultado La S Barranca Bermeja Hemos hecho un trabajo Muy importante Alrededor de la salud Recuperamos la S Primer año que da Utilidad de la S Desde que se creó Además construimos El centro de salud Del Llanito Reformamos todo el centro De salud Del corregimiento La fortuna De igual forma El Hachmanrique Anunció que son Más de 31 mil niños De escuelas públicas Quienes recibirán Los beneficios del PAE De muchas intervenciones Muy importantes Entre ellas La puesta En operación Del BID De la Comuna 7 El primer gran centro De emprendimiento Dentro de un colegio De la ciudad Todo lo que está pasando Alrededor de la educación Con el Fondo de Infraestructura Educativa Es muy importante Pero además de eso Vendrán nuevos comedores Como el del Colegio Industrial Grandes inversiones Como el PAE Que estamos trabajando Fuertemente Y que hemos logrado Pasar de 18 mil A que este año Estén más de 31 mil Estudiantes Todos los estudiantes Con CISBED Van a tener el PAE Este es el primer mensaje Del alcalde del Hach A la comunidad De Barranca Bermeja En el presente año La empresa Aguas De Barranca Bermeja Anuncia el restablecimiento Del servicio de acueducto En el barrio Pueblo Nuevo Comuna 2 De la ciudad Se da inicio El restablecimiento Del servicio En el sector Del barrio Pueblo Nuevo Teniendo en cuenta Que en horas de la mañana Se reportó un daño En la carrera 12 Con calle 57 El cual fue atendido Por nuestra cuadrilla De atención a daños Y importante destacar Que este sector Se encuentra sectorizado Por ende La afectación Con la ausencia Del preciado litio Solamente fue Para el barrio Pueblo Nuevo Agradecemos su comprensión Y recuerden que desde Aguas de Barranca Bermeja Trabajamos con su bienestar Y calidad Bestec Distribuidores autorizados De monopatines Xiaomi En Barranca Bermeja Están ubicados En el sector comercial Frente a la plazoleta De Movistar Y antes de ir a la pausa Lo dejamos con información Institucional Del proyecto La Sira Infantas El blog del pregonero En el corregimiento El centro El proyecto La Sira Infantas Inició la construcción Del completamiento deportivo Que convertirá Una antigua cancha De softball En un gran escenario Multifuncional Con pista recreativa De patinaje Y cancha polideportiva La comunidad Del corregimiento El centro Recibió esta noticia Con alegría Los niños están Muy ilusionados Y nosotros Los padres también Porque pues El espacio En el que ellos Están irendo a entrenar Representa De alguna manera Riesgos Peligro para ellos Con una pista En nuestro corregimiento Pues nuestros hijos Van a ser ¿Qué le decimos? Unos grandes deportistas La obra Concertada En los espacios De diálogo Tendrá una inversión De más de Dos mil Cien millones De pesos Aportados Por el proyecto La Sira Infantas Integrado Por Ecopetrol Y Sierra Col Energy Y La Sira Te enseña Es un espacio Pedagógico Que recorre Las 31 veredas Del corregimiento El centro Para fortalecer La cultura Del cuidado Del planeta Y sus recursos Naturales Aquí nuestra comunidad Aprende todo lo que Tiene que saber Sobre nuestra fauna Por ejemplo Porque un animal silvestre No puede ser una mascota O recibe recomendaciones Sobre qué hacer Si llega una serpiente A su vivienda Con estos talleres El proyecto La Sira Infantas Evidencia su compromiso Con la conservación Y protección De la vida silvestre El blog del pregonero En el corregimiento El centro Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Restaurante Boeña Gourmet Disfruta de un ambiente familiar Y una excelente atención Con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios De alimentación Tipo convencional Para empresas contratistas Del sector petrolero Ven y degusta De nuestras deliciosas Tortas de almohabana Boeña Gourmet Dale un gusto A tu paladar Nicole Marín Estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas Caballeros y niños Mechas, balayash Rayitos, iluminaciones Repolarización E hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48 Número 21 2153 Barrio Colombia Nicole Marín Peluquería Llega la Navidad Con momentos de amor Paz y felicidad Compartir juntos en familia Regalos, sonrisas Abrazos de amor Bellos sentimientos Nace una ilusión Dar y decidir Contigo en esta Navidad Enlace a televisión La gente de nuestra región Es amable, honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Bacanísima Estéreo Es música Información Y entretenimiento Estamos para Android Ingresa a Play Store Y busca Bacanísima Estéreo Con K Le das click Instalar Y listo O ingresa a nuestra página web www.bacanissimastereo.com Le das click en el botón Radio en vivo Y listo Sonido High Power Con la mejor programación musical 24-7 Bacanísima Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad En Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 30797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar SAS Tiempo para la información deportiva En Enlace Noticias La directora del Innova Caterina Gómez Jiménez Anuncia lo que será la gestión suya Al frente de este Instituto del Deporte Y la Recreación Durante este año 2023 Enlace Noticias Estuvo en la gramilla del estadio Daniel Villa Zapata Dialogando con la titular De la dirección Del Instituto para la Recreación Y el Deporte De Barranca Bermeja Innova La doctora Caterina Gómez Jiménez Allá le preguntamos En principio Sobre las actividades Que cumplirá El calendario Que se cumplirá Por parte de su despacho De estos primeros meses De 2023 Bueno iniciamos un nuevo año El 2023 Y con ello nuevos retos Para el deporte Para la recreación Y por supuesto Para todo lo que hacemos Desde la administración Vamos a estar por supuesto Con eventos Eventos masivos Ya el alcalde hizo el anuncio De la segunda versión De la media maratón centenario Y estamos pendientes De la fecha Por supuesto Con toda la federación Y la liga santandereana De atletismo Tenemos torneos distritales De fútbol Torneos femeninos Exaltar el rugby Y el ultimate Que son dos disciplinas A las que el alcalde Ha hecho un escenario nuevo Como lo es Multiparque La esperanza La inauguración De otros nuevos escenarios Que tenemos Para este 2023 Y por supuesto Todo lo que se viene Con intercolegiados Con palparque Poniendo nuestro deporte Nuestra recreación En los puntos Donde la ciudad lo necesita Igualmente A la funcionaria Le preguntamos Sobre la inversión Que el distrito hará En distintos escenarios deportivos Ha dicho Que será histórica Esta inversión Como quiera Que se intervengan A cerca de 20 Escenarios deportivos En Barranca Bermeja Vamos a estar interviniendo Más de 20 polideportivos Cifra histórica En el distrito Siempre se hacen Arreglos de 8 Hasta 10 polideportivos Este año Nos pusimos la meta Y el señor alcalde Ha manifestado su intención De hacer 20 Por eso hemos estado Por eso hemos estado Haciendo diagnósticos De polideportivos Aprovechamos para preguntarle A la funcionaria Sobre el apoyo Que se brinda A los deportistas Que representan A Barranca Bermeja En distintos ámbitos Especialmente En el ámbito Nacional e internacional Y esto dijo Bueno vale mencionar Que en el 2022 Por primera vez También el INDERBA Hizo apoyos económicos A los deportistas Que tuvieron resultados Interesantes Sara García Por ejemplo Nuestra campeona Mundial de BMX Recibió 10 millones De pesos en efectivo Para motivar Que siga su entrenamiento Y como ella Otros deportistas También tuvieron Fueron acreedores De este beneficio Y así mismo En el 2023 El INDERBA Espera recoger Los resultados Y que esperamos Que sean mucho mejores Para poder hacer Apoyos económicos A clubes A deportistas Y por supuesto A ligas también A las funcionarias También le preguntamos Sobre el Parque del Agua Que hace parte De toda esta estructura Del Parque Recreacional A cargo de INDERBA Ya ha dicho Que se espera En los próximos meses La entrega de esta obra Que ya ha sido calificada Como un elefante blanco Del gobierno departamental En el Parque Recreacional Todavía tenemos Un proyecto Que tenemos De la mano De la gobernación Que es el Parque del Agua Esto se espera Entregar En marzo O abril De este año Y por supuesto Lo que la Alcaldía Y el INDERBA Entran a operar Para poder habilitarlo Entonces vamos a tener Un mega parque También habilitado Muy pronto en la ciudad Este pues El diálogo Sostenido Con la representante Del distrito En lo que corresponde Al deporte Y la recreación En Barranca Bermeja La doctora Caterina Gómez Jiménez Con la cámara De Libardo Rueda Un informe De Pedro Severichi Buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias Pedro Y que buenas noticias En materia deportiva Unioriente Tiene un mundo De posibilidades Para ti Estudia uno De los 15 Programas académicos Aprovecha los subsidios Educativos Con CAFABA Becas con la Alcaldía Y las becas Institucionales Oportunidad de práctica Con empresas Reconocidas en la región El futuro Lo construimos hoy Matrículas abiertas Comunícate al 302-451-7197 Safari fotográfico Es el que tiene lugar En Barranca Bermeja E irá hasta el próximo 15 de enero Se trata de la presencia De viajeros A la costa caribe Que hacen su parada En este distrito Para conocer Del paraíso de aves Que es este territorio Del Magdalena Medio El reconocido Hombre de aviturismo En la región Del Magdalena Medio Jaime Arnache Se ha referido Para enlaces Noticias Sobre el safari fotográfico Que ha tenido lugar En este distrito Durante el fin E inicio de año Y quiero contarles Que llevamos trabajando Tres años Para posicionar A Barranca Bermeja Como un lugar Idóneo De avistamiento De aves Nuestra riqueza natural Nuestras ciénagas Nuestro bosque Húmedo tropical Ha dado Ese paso Importante Para ser reconocido Como un distrito Biodiverso Es tanto así Que no solamente Tenemos aves Tenemos Fauna Tenemos flora Y es por eso Que hace dos semanas Arrancamos Una actividad Que se llama Safari fotográfico Viajeros con tránsito A la costa caribe Hacen su escala En Barranca Bermeja Para conocer El paraíso De aves Que aquí habita Invitar a todos Profesionales Aficionados Y quienes quieran Aprender y conocer Vengan a retratar Nuestra riqueza nacional Y esto ha sido Como una bomba Ha llegado gente Del extranjero Ha llegado gente A nivel nacional Que en su recorrido Hacia otros lugares Hacen su parada Obligatoria En nuestro territorio Los principales Atractivos De este safari Son el búho real El más grande De Colombia Y también el chavarrí Esto no hubiese sido Posible Sin las comunidades Ya que son clave En este ejercicio De turismo comunitario Son importantes Porque contienen El conocimiento De toda esta Gran biodiversidad Que hay en nuestro territorio De igual forma Les tiendo la invitación Salimos el 5 de enero Nuevamente A nuestro safari fotográfico Y la próxima semana Tendremos otra salida Si quieres sumarte Te esperamos Y contáctanos Hasta el próximo 15 de enero Irá este safari fotográfico Aquí en Barranca Bermeja Y a las 12.37 minutos Cominamos así Nuestra presente emisión Invitándoles para Las 6 en punto Con más Enlace noticias Feliz resto de tarde ¡Gracias por ver el video! Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace a televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción De la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312-432-2145